qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo podcast de radio geek hoy lunes 30 de enero del 2023 mi nombre es ariel resido en argentina y me pueden seguir desde instagram en mi que es arroba ariel mejor y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para contarles y una muy buena noticia para las personas que residan en argentina vamos a claro bueno vayamos a los títulos en el día de ayer publique en infocertec los supuestos valores filtrados de el samsung galaxy s 23 en los tres modelos además de eso publicamos los vídeos de la semana que publicamos normalmente en nuestras redes el cio de tick tock testificará ante un comité del congreso en marzo la gente de nothing phone confirmó el lanzamiento de un smartphone a finales del 2023 ya sabemos cuál es la marca que va a fabricar el smartphone de coca cola el primer episodio de las of use está disponible gratis y de forma legal en youtube otra de las compañías tecnológicas que se suma a la ola de despidos es philip y anunció un despido masivo de seis mil trabajadores y una noticia que me llamó bastante la atención y que me dio que pensar en muchas cosas tiene que ver con el supuesto consumo que realiza la aplicación facebook en nuestro smartphone android y lo último que tengo para contarles tiene que ver con whatsapp que pronto va a dejarnos la posibilidad de no comprimir las fotos cuando la enviamos como les conté recibí una filtración de los valores de la línea galaxy s 23 que va a ser lanzada de forma internacional este miércoles primero de febrero de hecho voy a estar en el anuncio que realiza la gente de samsung argentina así que les voy a confirmar si estos valores son correctos a ver como siempre decimos las filtraciones puede que sean ciertas o puede que no entonces a tomarlo con pinzas y como ustedes vieron la semana pasada inclusive les comenté que en varias regiones del mundo se fueron filtrando valores de la línea s 23 así que a tenerlo muy en cuenta y a ver qué es lo que termina pasando supuestamente en argentina se van a lanzar dos modelos de s 23 clásico dos modelos de s 23 plus y dos modelos de ese ultra esto por supuesto tiene que ver con el espacio de almacenamiento a ver el clásico con 8 gigas y 128 de almacenamiento hablamos de 319 mil pesos el s 23 clásico de 8 con 256 gigas de almacenamiento 139 mil pesos el s 23 plus de 8 con 256 379 mil pesos el s 23 plus de 8 con 512 419 mil pesos y por último el s 23 ultra de 12 gigas de 12 con 512 siguen siendo el tope 500 mil pesos estos valores entrarían en vigor el 2 de el 2 o sea el jueves próximo así que son valores como bien les dije filtrados además de todo esto habría 12 cuotas sin interés o sea el jueves próximo y al parecer se va a brindar un voucher de 60 y 65 mil pesos para el modelo s 23 ultra así que bueno esto por supuesto lo vamos a estar confirmando el primero de febrero y obvio les voy a estar contando todas las semanas voy publicando de lunes a viernes hay veces los sábados en este caso también el sábado voy publicando videos en las redes ariel emecor instagram tiktok kuai twitter telegram radio y podcast youtube youtube.com barri infosartec subo un video en donde toco algún tipo de temática algunas veces son temas de seguridad la gran mayoría de veces porque saben que me gusta mucho y bueno de todo en general así que bueno está digamos este el resumen publicado les voy a pasar el enlace para que accedan directamente y me pueden seguir en las redes sociales para estar al tanto que de hecho mañana va a estar publicado algo nuevo a ver se los cuento ahora así no se las hago difícil ni larga para los que residen en argentina tengo un sorteo que vamos a estar realizando en febrero calculo que a finales de febrero un sorteo de un smartphone de la compañía motorola 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 argentina motorola argentina hoy nos envió el moto e 22 un equipo interesante por supuesto en gama baja pero que tiene prestaciones buenas a ver no lo probé lo tengo con la fajita de seguridad para hacer el unboxing y anunciar mañana que va a estar disponible a fin de mes de febrero para el sorteo es un equipo que tiene 3 gigas de ram 32 de almacenamiento viene una pantalla full hd de 6,5 pulgadas es lcd y ps 90 hercios tiene un procesador quad core viene con android 12 así que un dispositivo interesante en gama de entrada totalmente nuevo con garantía y va a estar sorteado a finales de febrero de este mismo año pero lamentablemente por algo que ustedes ya conocen no puedo enviar dispositivos al exterior por un tema de seguimientos y costos y esas cuestiones así que solamente lo puedo sortear en argentina así que bueno es un equipo interesante está alrededor de 44 mil 45 mil pesos argentinos es un equipo de entrada pero pinta lindo doble cámara en la parte trasera la verdad que pinta lindo de hecho lo voy a probar y obviamente después voy a hacer el informe y lo que normalmente ya ustedes saben el CEO de TikTok va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos esto va a ser en marzo específicamente en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara el 23 de marzo en donde Xu Xichou va a estar hablando sobre las medidas de privacidad y seguridad de datos de la aplicación su impacto en los niños y los vínculos con China recuerden que la empresa matriz que está detrás de TikTok es ByteDance que tiene sede en el país chino por supuesto entonces a todo esto el Congreso norteamericano está muy preocupado por esta cuestión recuerden que incluso en el gobierno de Donald Trump la idea era prohibir Twitter en Estados Unidos que después le pidieron que los datos que se guardan de los usuarios norteamericanos estén en posesión de un servicio norteamericano puramente y exclusivo de ellos como por ejemplo se ofreció Oracle en brindar esto la realidad es que se fue Donald Trump y quedó todo en el aire pero bueno al parecer arranca nuevamente la historia TikTok propiedad ByteDance ha permitido a sabiendas que el partido comunista chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses así lo dijo la presidenta del comité Kathy McMorris Rodger en un comunicado los estadounidenses merecen saber cómo estas acciones afectan su privacidad y su seguridad de datos así como qué acciones está tomando TikTok para mantener a nuestros niños a salvo de los datos en línea y fuera de línea hemos dejado claras nuestras preocupaciones con TikTok ahora es el momento de continuar los esfuerzos del comité para responsabilizar las grandes tecnológicas al llevar a TikTok ante el comité para brindar respuestas completas y honestas a las personas veremos qué sucede recuerden también que hace muy poquitito tiempo la misma gente de TikTok el mes pasado despidió a cuatro empleados dos de China y dos de Estados Unidos que habrían accedido a los datos privados de periodistas norteamericanos se dijo que estaban buscando las fuentes de las filtraciones a los periodistas pero la realidad es que mucho no cerró y lo terminaron despidiendo veremos qué sucede en marzo y por supuesto nosotros les estaremos comentando bueno vieron que el señor Carpey formó su compañía Nothing o Nada y lanzó el Nothing Phone 1 el año pasado esto recuerden que lo lanzó en Londres país en donde la empresa tiene sede es el Nothing Phone 1 pero no funcionaba en todo el mundo en algunas partes sí de lo que sería Europa lo han podido comprar pero la idea era poder ir avanzando hacia otros mercados y específicamente al mercado norteamericano donde quieren ingresar el producto está muy bueno tiene un diseño muy elegante muy sobrio con una game cam en lo que sería la cámara la estabilización que no lo tienen todos los dispositivos de hecho no recuerdo que algún otro lo tenga y bueno es un equipo interesante pero qué es lo que está diciendo Carpey que de hecho lo hizo en una entrevista que le realizaron en Inverter le realizaron una entrevista Inverse disculpen y él habla de que el mercado estadounidense es una prioridad de Nothing pero no estaban con el primer smartphone no estaban a la altura de poder lanzarlo recuerden que las redes en Estados Unidos son diferentes al resto del mundo y entonces era como que no tenía mucho dinero para hacer la inversión para el cambio y para que funcione en Estados Unidos y lo que hicieron fue el mes pasado es hacer un programa al estilo beta en donde el equipo lo compras a un costo reducido pero puede que funcione como puede que no como para que los norteamericanos vayan probando su tecnología ahora qué es lo que dijo Carpey es que a finales del 2023 la gente de Nothing va a estar lanzando el Phone 2 y ese dispositivo va a poder entrar de forma directa a Estados Unidos y va a funcionar que creo que eso es lo más importante que el equipo funcione en el país y que no haya ningún tipo de inconvenientes cuando tengamos por supuesto más información les iremos contando y de lo que sí nos enteramos que la semana pasada comenzaron los rumores es que Coca-Cola al fin va a lanzar un smartphone se va a llamar Coca-Cola Phone o sea muchos no se han gastado en el nombre y de alguna manera la gente de Realme confirma que va a ser el fabricante de ese smartphone y al parecer el dispositivo que se filtró es muy similar al Realme 10 con el color rojo el logotipo de Coca-Cola en la parte trasera y qué es lo que pone la compañía china de smartphone compartió un tweet muy esclarecedor en donde dice algo está eferveciendo en Realme evidentemente son ellos los que van a fabricar este smartphone que va a ser de gama media premium y que seguramente va a estar disponible en varias partes del mundo bueno vieron que la gente de HBO está detrás de la serie de las de las off use y bueno ahora mi inglés ya lo saben que es de de barrio eso ya lo saben pero la buena noticia es que el primer episodio está gratis y en línea y de forma legal en YouTube ahora eso sí tiene un pequeño inconveniente el inconveniente más allá que esté en YouTube que tenga subtítulos en español y que sea resolución Full HD el inconveniente que hasta el momento está solamente para acceder en el Reino Unido y en Estados Unidos así que vamos a tener esa complicación por supuesto es fácil saltar esa complicación utilizando una app VPN o sea pueden utilizar una app VPN y seleccionar por ejemplo el Reino Unido entran a YouTube y pueden verlo sin ningún tipo de problemas otra opción es poder acceder mediante no sé Orbot como les conté la semana pasada en uno de los videitos que subí de la semana que Orbot te permite que tu teléfono o tu tablet se conecte a internet todas las aplicaciones del teléfono o la tablet se conecten a internet con una IP que no es del país en donde estás o sea podés utilizar una IP tranquilamente del Reino Unido y ahí vas a acceder sin inconveniente así que se puede este esto y bueno justamente ese era uno de los casos que conté la semana pasada y bueno Philips se suma a otra de las empresas tecnológicas que empieza a despedir gente en octubre del 2022 la multinacional holandesa con más de 79.000 empleados en todo el mundo había anunciado que iba a despedir 4.000 empleados aproximadamente un 5% digamos este antes del 2025 la realidad es que ahora el porcentaje subió y las personas también obviamente lo mismo 6.000 puestos de trabajo a nivel mundial para 2025 de esa cantidad de personas la mitad se van a ejecutar ahora en el 2023 o sea 3.000 empleados se van a estar despidiendo en el 2023 y los 3.000 restantes en lo que queda 2024 y 2025 1.500 y 1.500 un número bastante grande el motivo dice que son pérdidas dicen haber perdido 1.500 millones de euros dólares según sus responsables los responsables disculpen este modelo operativo simplificado hará a Philips más ágil y competitiva permitiendo que la compañía ofrezca innovaciones de mayor impacto para sus clientes pacientes y consumidores además destacan que gracias a esta reducción de la plantilla tendrán una estructura de costes significativamente reducidas según los resultados financieros del último cuarto trimestre del 2022 las ventas en Philips ascendieron un 3% mientras que los ingresos a nivel anual tuvieron ese mismo y ligero crecimiento los responsables de la empresa le asignan la culpa o la situación a los retos operativos y de suministro la baja de ventas en China y la guerra de Ucrania bueno esto es lo que sabemos hasta el momento y cuando tengamos más información ustedes saben que se los vamos a ir contando y una nota que me llamó bastante la atención y que de hecho la hemos publicado en InfoCertec tiene que ver con que un ex empleado de Meta de Facebook el ex Facebook afirma que la aplicación de Facebook participa en un sistema de pruebas negativas ahora que es esto de pruebas negativas esto se lo conoce a las aplicaciones que de forma deliberada agota la batería de los smartphones para poder probar todas sus funciones es decir aplica todo su poder a utilizar todos los recursos que tiene el equipo y al utilizar todos los recursos que tiene el equipo por supuesto gasta muchísima más batería esto es lo que está diciendo y de hecho esta persona se llama George Weyer y en un informe de New York Post Howard afirma que Facebook participa en dichas pruebas por supuesto es un ex empleado no hay confirmación ni respuesta ni nada que se le parezca oficial de la compañía y lo que él dice que esto es bastante peligroso porque puede dejarte al dispositivo sin batería cuando por ejemplo necesites el smartphone para hacer una llamada de emergencia al 911 por ejemplo que es peligroso ahora no podemos confiar 100% o confirmar 100% lo que dijo esta persona porque además parece que Meta no realiza este tipo de pruebas negativas en una audiencia amplia y que podría tratarse de un puñado selecto de usuarios y dado ese número casi casi seguro que nosotros no estamos en ese plan lo que sí les puedo decir y que seguramente muchos de ustedes les habrá pasado que Facebook la app de Facebook en la medida que fue avanzando el tiempo y quizás los smartphones no eran tan potentes como los que tenemos ahora que tienen digamos este rendimiento de sobra esto lo vemos de forma muy muy contundente veíamos como que cada vez que instalábamos Facebook en un Android no sé 7 o 8 años atrás instalábamos Facebook en un Android veíamos como que el rendimiento del equipo caía y no solamente que caía sino que además consumía mucho espacio de almacenamiento esto lo hemos visto mucho hoy por hoy la medida normal de un smartphone son 128 en gama media de gama media para adelante por lo general tenemos smartphone de 128 son pocos los casos que bajan de esa capacidad en gigas y entonces no se sufre tanto el espacio y además con la potencia que normalmente tenemos en los micros desde hace un determinado tiempo inclusive también con la potencia que se está viendo en gama baja la aplicación de Facebook corre de una manera más que óptima pero en su momento se veía eso ahora que hay aplicaciones que te consumen más batería es totalmente cierto a mí particularmente la aplicación de Facebook no la he visto que consuma tanta energía de hecho en las estadísticas al menos que Android 13 me brinda mis equipos no me marca que consuma tanta batería tampoco y por supuesto también a tener en cuenta que no uso mucho Facebook así que eso también quizás pueda llegar a influir habría que ver si alguno que consume más o utiliza más Facebook le pasa esto una opción es utilizar Facebook Lite que Facebook Lite consume muchísimo menos recursos del equipo ocupa muchísimo menos espacio y brinda casi todas las funcionalidades a esto sumado que la gran cantidad de usuarios de Facebook ha bajado muchísimo en la última década entonces es como que quizás no es necesario tener la aplicación más grande y con la aplicación Lite podés manejarte perfectamente se los dejo al criterio de cada uno y por supuesto espero los comentarios si es que ustedes alguno que me está escuchando ha notado que su equipo cuando usa Facebook o cuando instala Facebook cae en rendimiento o consume más batería de lo normal se los dejo a ustedes y la última noticia del día de hoy tiene que ver con que Whatsapp pronto y de forma espontánea de forma simple también por así decirlo nos va a permitir enviar fotos sin perder calidad vieron que cuando ustedes envían una foto por Whatsapp lo que hace normalmente el sistema de mensajería instantáneo es reducir no el tamaño pero reduce la calidad si una foto por ejemplo la sacaron en alta resolución en un teléfono no sé con una buena cámara de un smartphone y pesa 4 o 5 megas esa foto cuando la envían por Whatsapp se dan cuenta que del otro lado la reciben con muchísimos menos megas y con menos calidad esto es normal y por qué hace eso Whatsapp porque la idea de Whatsapp es un sistema de mensajería no un sistema para enviar fotos para enviar fotos lo podés mandar por correo electrónico por Drive por OneDrive por WeTransfer por lo que se te ocurra pero no está tan pensado Whatsapp para hacer esto Telegram te permite comprimir o te permite enviar directamente al parecer la gente de Whatsapp va a hacer lo mismo te va a dejar que la foto salga comprimida o te va a dar la posibilidad de enviarla tal cual la sacaste lo mismo seguramente va a pasar con los videos esto es por lo menos lo que se reveló de WBeta Info que están hablando de eso y obvio muchos de ustedes deben saber que si quieren enviar una foto por Whatsapp y que salga con la calidad que realmente se tomó un video lo que hay que hacer es ir a Whatsapp y enviar un archivo o sea cuando envías un archivo ya es un archivo y Whatsapp no lo puede comprimir porque es un archivo entonces ahí podés mandar fotos con mayor calidad sin ningún tipo de inconvenientes de hecho lo he utilizado varias veces o sea enviar fotos como archivo si es que del otro lado querían recibir la foto con mayor calidad lo que pasa que con esta transformación que del vamos le digo no sé cuándo la van a implementar vas a poder enviarla directamente sin tener que andar yendo a archivo adjuntándola mandándola y todo ese tipo de cosas así que interesante y como para tenerlo en cuenta como bien les dije estén atentos porque mañana mañana 31 de enero sale el unboxing del moto de 22 y ahí bueno se van a enterar de que se viene el sorteo de ese equipo para todas las personas que me sigan en instagram en argentina bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme desde twitter mi nick es arroba arielmecor desde instagram es arroba arielmecor en telegram nuestro canal es radio y podcast nuestro canal en youtube es youtube.com barra infocertech en nuestro sitio web en argentina infocertech.com.ar y en latinoamerica infocertech.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau